Bueno, vamos a hablar ahora de un hecho de inseguridad gravísimo. Gravísimo porque está peleando por su vida un joven que fue abordado por delincuentes en San Justo para robarle la camioneta. Recibió seis impactos de bala, todos prácticamente en su cabeza. Está internado en muy grave estado. Tengo entendido que en estas próximas horas estaban evaluando la posibilidad de hacerle alguna intervención quirúrgica, creo que en uno de sus parietales, para sacarle las esquirlas. Está trabajando en el sanatorio UEMES, Jan Libares. También sé que estuviste con el papá, Jan, ¿no? Que bueno, es muy duro escucharlo. ¿Cómo estás? Débora, buen día, buen día para todos. Así es, aquí en la zona de Palermo, en el sanatorio UEMES. Seis disparos son los que tiene en su cuerpo Andrés Fernández, de 23 años. Dos en la cabeza, cuatro en el cuerpo. Tengamos entendido que en la zona de la nuca tiene alojado uno, también, obviamente, otro en la zona del cuello. Pero está sometido, por ahora, obviamente, al respirador artificial, una traqueotomía que se le debe realizar durante la mañana. Dos operaciones pendientes, una en la cabeza y otra en el cuello. Tengamos en cuenta que tiene un balazo en la pierna, otro que le destruyó el pulgar derecho, otro que le destruyó parte de la tetilla izquierda y tiene esquirlas en el tórax. Está muy comprometido, sí, el cuadro es crítico, es una evolución minuto a minuto. Hace más o menos una hora hemos hablado con su padre, con Fernando, en instantes lo vamos a escuchar. Se espera que 9 de la mañana, o pasadita a las 9 de la mañana, el sanatorio UEMES nos dé un parte médico. Pero la situación por ahora, reitero, es minuto a minuto, el cuadro es crítico. Sí, esto ocurrió el viernes por la noche, ya hemos repasado el video, los diálogos. ¿Qué les parece, Débora, si compartimos lo último que pudimos hablar con su padre hace minutos aquí en la puerta del sanatorio? Sí, claro. Mi hijo recibe 7 tiros antes de defenderse, o sea, mi hijo en las pericias está la guantera abierta con la sangre de él, de la mano, porque él en todo ese trayecto de que agarra la pistola, agarra el cargador, recibe todos esos balazos. Si mi hijo hubiera tenido la pistola, imagínate que ni se arriman estas ratas, o sea, es lamentable. Mi hijo no compró un arma para matar a nadie ni para matar chorro. Mi hijo compró un arma porque un amigo de él y amigo mío abrió una armería, fuimos a la inauguración, y un pibe de 24 años le causó por ahí sensación, le causó admiración, y bueno, hizo todo lo que podía hacer y presentó todo lo que tenía que presentar para que le pudieran vender un arma. Y nada más, fue a tirar al polígono y todo ese tema. A él le gustaba ir a tirar al polígono, nada más, no le gustaba matar gente. Sí, tremendo. La verdad que a mí ni siquiera me gusta entrar en la justificación de que sí, porque tenía alarma, que sí que se resistió. Si todos los días te pegan seis balazos en la cabeza, por nada, por un celular, aunque vos entregues todo. Entonces me parece que ya, porque si no estamos poniendo el foco en que si la víctima, que es este chico de 24 años, tenía un arma, si no tenía un arma, si la quiso usar, si amagó, que sí, que no. No importa, acá la vida del ciudadano de bien no vale nada para estas lacras que van y no dudan en pegarle seis tiros en la cabeza. Porque si no, viste, empezamos a desviar... Sí, 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 sí. No es el centro de la policía. Perdón, Jan, Gustavo, ¿qué se sabe de la investigación? Y primero hay que decirlo, está autorizado para aportar un arma, ¿no? Sí, sí, tenés importación. Exactamente, ¿no? Digo, para empezar, para poner las cosas en su lugar, ¿no? No como justificación, sino solamente como descripción. Por supuesto. Gustavo Carabajal. Buen día, Marina Débora, Jan. Mirá, son dos menores los que atacaron a Andrés Fernández. Hay una chica, Nayara, de 17 años, que está siendo buscada, que es la mujer que veíamos participar también del hecho. El menor que está herido, internado en el hospital Paro Isien, de San Justo, tiene antecedentes, tiene 17 años, es el herido que se desploma... 17 años con antecedentes. 17 años con antecedentes, sí, sí, a ver, esto tiene 17 ahora, pero vienen robando... No, lo remarco, me lo decís como diciendo, y sí, obvio, bueno, pero lo remarco, porque... Sí. Viste, todos los 17 años internado con un balazo como consecuencia del enfrentamiento que él tuvo, siendo un delincuente, ya con antecedentes, 17 años. Pero con antecedentes ya de antes de ser, ahora es menor punible. Es menor punible. Antes de ser menor punible, ya tenía entradas en distintas comisarías de la zona. Es el que se desploma en la vereda y le sacan la rindanera con el arma. Exactamente, Tiago se llama, Tiago Valdés. Y acá vemos el hecho, ayer lo describía también muy bien Jan Libares, está la camioneta gris, y ahí es donde, a la derecha, es donde vienen los... Estos no, hay un grupo atrás, que vienen los sospechosos, uno se cae y le saca... Ahí está, ahí lo ven en el círculo rojo. Ahí se ve clarito. Pero no hay detenidos todavía, se sabe que son todos menores, hay una chica que está identificada, también no le pueden rastrear todavía el celular a Tiago, al de 17 años que está herido, así que están buscando por todo lo que tiene que ver con redes sociales. Los chicos hoy, delincuentes, son cada vez más violentos, tienen fácil acceso a las armas, y además no tienen prioritos en fotografiarse con las armas en redes sociales, haciendo alarde de los robos que cometen. Y muchas veces con las víctimas también. Quiero volver a Jan, porque tengo entendido que se suma algún elemento a esta causa, a esta investigación, que tiene que ver con dinero, Jan, contanos. Abramos un paréntesis, porque cuando a él le roban, y obviamente después llega a la gendarmería, hemos mostrado el diálogo, se lo traslada a un hospital, al hospital Parisien, y después llegan los peritajes. Antes de que llegue la policía científica, según el propio padre de Andrés, se ve que llegan dos patrulleros. Abrieron la camioneta, contaminaron la escena, pero se llevaron algo que los ladrones no. Un pequeño bolso, lo que se conoce como un neceser, que tenía en su poder Andrés, que ahí tenía un dinero, una suma importante. Porque ellos se dedican a la compra y venta de automóviles. Bueno, el padre dice que tiene los videos de diferentes ángulos, de diferentes vecinos, gracias a que tienen cámaras de seguridad, que se ve como la policía se llevó ese bolso. La policía les robó. Y él tiene cierta indignación, porque era, exactamente, porque era una suma muy importante de dinero. Entonces dice que tuvo diálogo con las fuerzas policiales de la matanza, las que tienen jurisdicción sobre la investigación, y que le dijeron que ese bolso está a resguardo. ¿A resguardo de qué? Se pregunta el padre. Ah, pero reconocieron la existencia. La existencia del bolso con el dinero, por lo menos. Lo que quiere el padre es que aparezca ese bolso y que tenga el dinero dentro. Porque está claro que en los videos que nosotros ayer conseguimos de manera exclusiva, en el cual mostramos al delincuente caído, mostramos a sus cómplices, ninguno tiene el neceser. Ninguno. Y el padre afirma que vio una cámara de seguridad que muestra que hay policías que se meten antes que la científica dentro de la camioneta. Todo mal hicieron. Bueno, pero si la policía le reconoce que ese bolso está a resguardo, está reconociendo que tomaron un bolso. Ya es un paso adelante, digo, para que este hombre, que ahora me imagino está pensando nada más que en la vida de su hijo, recupere el dinero. Por eso decimos que es un paréntesis, pero que es importante marcarlo. Si no me equivoco, uno de los hechos de inseguridad que cubrimos recientemente... Este vanillo. El del empresario. El del empresario. También se había denunciado que cuando la policía ingresa... Sí, se robaron unos dólares, se los escondieron. Sí. Bueno, y también en un allanamiento que hizo la policía de la provincia a raíz de... ¿Te acordás que hubo después un corte de ruta por el allanamiento del que abrían? En Tapiales. En Tapiales, ahí está. Bueno, tienen la mano larga algunos muchachos de la policía, bonaerense especialmente. Jan, bueno, pero ¿cómo está el chico? ¿Qué es lo que se sabe? Mal, muy crítico. Tienen que someterlo por lo menos a dos o tres operaciones, Luis. Está siendo monitoreado, te diría, cada 10 minutos porque le tienen que limpiar las esquirlas. Aquí están sus familiares, sus amigos. 9 de la mañana vamos a tener otro parte médico, así que vamos a esperar en minutos nada más. Ya estamos cercanos a ese horario, pero el cuadro es grave. Es muy crítico, es una evolución minuto a minuto. Un dato que me sorprendió, que dabas más temprano, Jan, y quería rechequear con vos, es que había, no sé si decir quejas, pero un testimonio del padre en relación a que Andrés había sido ayudado por los vecinos, pero que pasó un móvil de fuerzas de seguridad e hizo caso omiso a su situación. La gendarmería, es más, creo que lo tenemos, cuando la producción lo requiera lo podemos reproducir, pero te cuento el contexto. Inmediatamente después del tiroteo, Andrés herido, desangrado adentro de la camioneta, bajan sus vecinos. Sus vecinos lo empiezan a ayudar. Pasa una camioneta de gendarmería y la gendarmería le dijo, no lo podemos llevar. Algo que no se entiende, no se puede creer, pero ¿qué les parece si lo repasamos? Por favor. No me va a pegar, amigo. Está asustado, tiene un tío. No, no, no. No, 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 no. No podemos tomar eso tampoco, no lo podemos llevar. No lo llevo, no lo llevo, porque te pudo dar y te manejo. Si pudo dar y te pudo dar. Pero si yo no se pacha, no sé, depende de él, ¿por qué te pudo mover? Y ya el tío no te llevo, no puedo desconecterlo, que está. No puedo dar. No, 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 no. A ver, ahora está claro, un vecino está tratando de convencer a los gendarmes, ahí está la camioneta, para que intervengan, y dice, no, no, yo no puedo tocar, depende de él. Una, a ver, muy poco profesional, como mínimo, ¿no? Sí, desprecio por la vida, siempre se trata de salvar la vida. ¿Esa conversación es previa a que llegue? No, no me quedó clara la conversación. Es un vecino, a ver, Jean, es un vecino. ¿Cómo, Colón? Inmediatamente después de que se escapan los delincuentes, bajan los vecinos, lo están asistiendo, y circunstancialmente aparece la camioneta de general. Pero porque tienen la base por ahí, Jean. Y ellas obviamente... Tienen la base, los gendarmes tienen una base ahí cercana a la municipalidad de San Justo. ¿Y hay alguna explicación razonable a esto que escuchamos, Gustavo, a que se nieguen a llevarlo? En realidad, sí. Contanos. No te digo que sea una explicación razonable, hay una explicación que no es razonable. Ok. La explicación es que ellos no pueden cargar, tienen la orden de no cargar heridos. Pero habiendo riesgo de vida, es una cuestión humanitaria. Pero dicen que no, que tienen que terminar el SAME porque ellos no pueden. Tienen la orden, en serio, es no razonable. Es San Justo, en la matanza no hay SAME. Y bueno, que lo ven en ambulancia. No hay SAME, que lo permitió el gobierno que entre el SAME. Pero ellos tienen la orden de no cargar heridos, ellos y la policía. Increíble. Bueno, sí, la verdad, todo mal, todo, todo, todo. Porque desde, bueno, por supuesto el hecho de inseguridad gravísimo, ¿no? Que le pegan a un chico de 23 años seis tiros en la cabeza. Que la policía presuntamente se lleve, ¿no? Cuando va a hacer las pericias, dinero que era de la víctima. Y que después pase un móvil de gendarmería, ¿era, no? Y que se niegue a asistirlo cuando se estaba desangrando. Bueno, la verdad, todo mal, Jan. Ojalá, ojalá rezamos todos para que los médicos puedan salvarlo realmente. Estamos atentos a tu llamado. Desde el WEMES tengo entendido que va a haber un parte médico. Exacto, nueve de la mañana estaremos al llamado. Gracias. Bueno, cambiamos un poco de clima. Hoy a las cinco de la tarde.